Miren, patas y todo. Se quiebró todo el espejo. ¿Qué vamos a hacer? Se tiró otra. ¿Me alcanzarán a llegar? Estos son hechos a medir. Veamos, veamos que avisa nuestros proveedores. ¿Un salgo azul? Veamos, 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 veamos. ¡Ay, llama! Mejor año, mejor lugar. Va acá en tu casa. Va acá en todo lo que hay ahí. Hola, hola, decomigos. Somos Aldo. Y Rodrigo del Blog del Decorado. Y hoy nos vamos a la Comuna de la Reina, donde vamos a decorar el recibidor, living y comedor de una casa antigua, pero que tiene mucho carácter. Así que acompáñenos a ver el antes. Acompáñenos. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué vamos a hacer hoy? Es una casa en La Reina. Ya. Y vamos a estar haciendo el recibidor, living y comedor. Es un recibidor grande. Sí, se nota súper grande. Así que lo que creo que vamos a tener que hacer es un poco como distribuirlo de mejor forma. Creo que, mira, mal no están, pero juntos no funcionan. Así que podemos cambiarlo, sobre todo porque yo creo que hay que bajar un poco también la intensidad del amarillo. Si no vamos a cambiar el vidrio, de todas maneras tenemos que hacer que no se sienta como todo tan amarillento. Mira, si tú giras tu Galaxy S22 Ultra, puedes verlo todo mucho más grande. Como te contaba, encuentro que están muy pequeños los muebles. Son demasiado pequeños para este espacio y hay un tema también que la proporción está invertida, donde el arrimo es más pequeño que la repisa superior. Así que definitivamente no funciona. Oye, en el comedor tiene este buffet que me parece muy bonito. Es muy estilo mid-sen turista. Creo que está perfecto. Bueno, es un típico error que hay que este comedor que es como todo en conjunto, todo se ve igual. Se usó mucho en los 90, pero ya pasó. Ya pasó. Es amiga no. Y yo creo también el tema de la lámpara que es como un poco básica y aquí da perfectamente. Va a poder poner una lámpara mucho más grande, más protagonista. Cinco, seis, siete, ocho. Mira, el living siento que no está tan mal. No está tan mal. Creo que hubiese sido como amateur, pero podemos sacarle mayor provecho. Las mesitas funcionan, pero siento que funciona como todo excepto esta cava, obviamente. Pero creo que necesita algo que se ve un poquito más fino, un poquito más buscado, más trabajado. De hecho, la planta aquí como que se pierde, ¿eh? Sí, es muy bonita la monstera que tienen, pero está un poco escondida en ese lugar. Así yo creo que podemos también jugar con otra distribución que funcione mejor. Oye, y claramente la alfombra está pequeña. Es que creo que también tiene este mueble como tipo bar, mueble de bar, que también creo que no funciona bien en ese lugar. Mira, y aquí se ve desde el living hacia el comedor. Sí, me gusta mucho la viga que tienen acá, de madera. ¿Quieres ver cómo vamos a hacer? Vamos a ver el diseño. Yo creo que eso va a ser mucho más clarificado. Ya, amigo, cuéntame, ¿cuál es la idea? Mira, la idea acá es pintar esos muros para tratar de que el amarillo no sea tan protagonista. Sí, hay que bajarlo. Entonces vamos a tratar de bajar un poco la intensidad de ese amarillo y vamos a crear un área de residuos donde estaba, pero mejor compuesto. O sea, donde puedan guardar cosas, donde pueda quedar el tema este de internet guardadito, escondido. Sí, oye, un espejo grande además, que es muy necesario siempre cuando uno llega a la casa. Me parece. Y sabes que también me parece una muy buena opción de diseño para este espacio? Es la alfombra. Porque también tiene un espacio grande de piso que queda vacío, entonces de repente necesitamos como algo que también nos ayude a darle como más textura y que no se vea tan plan en este sector. Ah, esto me encanta. Sí. Este tipo de mueble queda muy lindo, tiene mucho espacio de guardado para almacenar, para poder guardar los zapatos, para poder colocar la mochila. De verdad que con niños algo así es demasiado útil. Me gusta mucho la nueva distribución del living porque de esta manera armamos una U, pero más grande, que genera más espacio para sentarse. La banca que ellos tienen en el recibidor ahora la están moviendo al living, incorporándola porque está súper buen tamaño, buena forma también. Así que estamos haciendo que calce dentro de esta distribución. Otra cosa que vamos a hacer es que el buffet que nos había gustado tanto lo vamos a incorporar hacia el living. Porque de esa forma vamos a tener un espacio más rey, más lleno, donde puede tener un coffee corner o alguna cosa por el estilo. Y nos deja más espacio para el comedor. Porque el comedor la clienta quería para otras personas, actualmente tenía para salirse. Entonces para generar más espacio, le vamos a cambiar este mueble a ese. Buena opción, yo creo que funciona súper bien acá. El cuadro que la clienta tenía lo estamos cambiando de ubicación, cosa de que ahora uno lo vea cuando entra a la habitación y se lo busca más. Además, este me parece también muy entretenido. Bueno, a ti se te ocurrió la idea de poner lámparas colgantes, porque a ti te encanta eso. Sí, me encanta. Es que lo que pasa es que la clienta tenía estas luces empotradas, entonces justo caía bajo una mesita lateral. Posible mesita lateral. Entonces dije, bueno, entre poner una lámpara típica de helados que podía haber funcionado, ¿por qué no usamos esto mismo para poder poner una lámpara colgante? Y creo que funciona mucho lo cual. Sí. Y en el comedor, bueno, te dije que iba a ser de 8 personas. Ella igual quería con las puntas medias redondeadas, así que le vamos a hacer algo similar. Y vamos a poner unas lámparas que sean también ricas con esta textura cálida y obviamente que te iluminen mucho mejor el espacio. Sí. Oye, acá sin duda que el protagonista son los espejos, como que te generan esa profundidad visual. Al tener estos dos espejos en la parte del comedor, se van a ver increíbles. Sí, además que son dos espejos súper especiales que parecen como ventanas. Entonces, nosotros siempre hablamos de una ventana como virtual. Virtuales. Sí. En este caso tendríamos dos ventanas virtuales. Sí, súper. Y además es también esta composición de pastijas que también mucha textura se ve súper rica. Bueno, vamos a ver. ver. Patadito . Te diré todo el espejo. Qué vamos a hacer. Te tiramos laacağım. y el cáncer ayer en los puestos en esa medida no se puede veamos veamos que dice nuestro proveedor y quizás están preguntando este minuto cómo vamos a resolver para hacer mágicamente que aparezca un espejo la verdad no vamos a hacer aparecer un espejo sino que vamos a hacer lo que hacemos siempre vamos a hacer un cambio en el diseño para hacer que todo funcione con las cosas que tenemos y ustedes quieren ver cómo queda finalmente esta casa oye pero antes nos tienen que dar su corazoncito su like por favor 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 9 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14